Me equivoqué, no es la primera vez que el amor me llena de tristeza Mi vanidad me traicionó, se me subió a la cabeza Parece mentira, corazón, que nunca aprendas la lección Con un sueño de menos y una herida de más Lo intentaré de nuevo, partiré de cero, mientras sea capaz Con un sueño de menos y una herida de más Yo sé que puedo vencer el miedo y volver a empezar con un sueño de menos Un día más, otro amanecer La vida sale a mi encuentro Me olvidarás, te olvidaré Seremos parte del recuerdo Parece mentira, corazón, que nunca aprendas la lección Con un sueño de menos y una herida de más Lo intentaré de nuevo, partiré de cero, mientras sea capaz Con un sueño de menos y una herida de más Yo sé que puedo vencer el miedo y volver a empezar Con un sueño de menos y una herida de más Lo intentaré de nuevo, partiré de cero, mientras pueda soñar Con un sueño de menos y una herida de más Con un sueño de menos y una herida de más